Silencio por favor, silencio en la sala, no grites, guarda silencio por... ¡No! 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 No me digas que lo maté, no me digas que lo maté, ¡me viene otro hijo de su madre! ¡No! ¡No! ¡Muy buenas a todos chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal y bienvenidos a un nuevo video el día de hoy. ¡El día de hoy! No, no, es que no... No puedo presentar. ¡Ya! ¡Ya! Se preguntarán, ¿Cubo por qué carajos estás tan cerca de la cámara? ¡Ya por favor aléjate! Es que no quiero, no tengo ganas, no tengo ganas de, pues de alejarme. ¿Qué Cubo? ¿Tienes algo que escondernos? No, 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 ¿cómo creen? No, por supuesto que no, no. Está todo perfecto, todo correcto, sí. Bueno, ya. Me alejaré en tres segundos, ¿vale? En tres. En dos. Vamos a hacer algo así más épico, ¿no? Así, normal. ¡Uno! Poquito a poquito. ¿Un paso? ¿Otro paso? Otro paso. ¿Qué onda, chicos? ¿Cómo están? ¿Está bien? Estoy perfecto, como que estoy un poquito más bajito, no sé, o sea, como que desperté y como que, pam, ya no alcanzo a subir, mira, ya, uh, palpate. Uh, una, dos, tres, uh, 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 a huevo. ¿Vieron? Soy bien pro, al carajo. Otra vez, otra vez, pam, ahí está, pam, ahí está. Así que nada, chicos. De esto, voy a tratar el video del día de hoy. Que estoy como que un poco chaparrito, ¿no? O sea, poquito, poquito nomás. No crean que hay mucho, nada, poquito. Así que nada, chicos. Vamos a empezar con la primera partida. ¿Cómo me veo shifteando? Vean, está muy bien cosita, o sea, qué pedo. O sea, what the fuck, ¿sabes? Así que nada, vamos con la primera partida. Y comencemos con el video. Y bueno, chicos, estamos de vuelta a la primera partida. Y, y, hay una cosa. Hay un pequeño detalle. Pequeñísimo nomás. Pequeñísimo, ¿no? No crean que, oye, no crean que es una excusa. No, no, no. Es un pequeño detalle. No, no, no crean que, que es una, una excusa para que digan por qué no gano. El hecho es de que mido un bloque. Alguien me explica cómo voy a pvpear contra otra persona teniendo un bloque. Alguien me explica, por favor. Necesito ver tutoriales. Alguien habrá subido un tutorial de cómo ser bueno en pvpe midiendo un bloque. Porque, pues, lo veo difícil, ¿sabes? Lo veo. La p... Se abusan de mí porque soy pequeño, ¿verdad? Yo creo que sí. Terminando este video, voy a ir con el director de Cubecraft a emitirle una denuncia. Porque todos me pegan porque soy pequeño. Sí, sí, todos me pegan porque soy pequeño. No porque soy malo, nada. Porque soy pequeño, porque mido un bloque. Sí. Oye, ni siquiera me dan una pechera. ¿Cómo quieren? No, ya sé. Ya sé. Ni siquiera me van a poder pegar porque voy a estar abajo de ellos y ni siquiera me van a ver, ¿eh? Por aquellos que no sepan, esto nomás me lo veo yo y los demás me ven normal. Por si acaso dicen... ¡Oh! Eso no es permitido. Pues, pues, sí es permitido porque, pues, puedo pegarles normal. Y ellos me pegan normal. Nomás que yo lo veo así. ¿Ok? Así. Ahora sí. ¡Andame! ¿Cómo estás? ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡Para, para, 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 para! ¡Para, para, para, para! Creces poquito, poquito. Mira, ¿vieron que ya lo que había por un bloque? Es básicamente porque ya crecí. ¡Ah, cañón! ¡Mira, los maté a los dos! ¡L! ¡Z! ¡J! ¡K! ¡A! ¡A! ¡C! ¡F! ¡G! ¡Eh, tú, vato! ¿A que se cae? Ah, no. Bueno, se cayó, pero no se cayó del todo. Así que... Oye, tengo más bloquecitos, hijos de suma... Oye. Si tengo muchos bloques... Significa solamente una cosa. ¿Qué creen que significa? No puedo. No puedo con esto. Estoy un poquito pequeño, pero... Pero yo se hace grizzly. ¿Qué? ¿No me creen? ¿No me creen? Fíjense, eh. Fíjense. 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 No crean que porque ser pequeño no vas a poder... No, no, no. Tú, si te lo propones, tú puedes hacer lo que quieras. ¿Vieron? ¿Vieron? ¡Eh! 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 Oye. ¿Por qué no? A ver. ¡Ahem! ¡Ahem! A ver. Creo que tengo que pasar con los bolitos. Espérate. ¿Vieron? Sí puede, sí puede, sí puede. ¡Eh! ¿Puedo pasar? ¡No! No te mu... ¡Es asco! Hay un pequeño detalle con esta modificación. Sí. Hay un pequeñísimo detalle. No es una excusa. No, no, no. Por supuesto que no. Es un detalle pequeño. Así como yo. Exactamente así. Y el chiste es de que yo veo todo desde abajito. O sea, ¿ven? O sea, como que lo normal es verlo... iPad. ¡Ah! No puedo meterme. Bueno. Lo normal, lo común, se supone, debería ser llover desde esta altura, ¿no? O sea, esto es lo normal. Pero no. Pero no. Como que... Todo está un poquito más grande, ¿no? Poquito nomás. Oye, tú. ¿A dónde vas? Este vato haciendo un... Un mugre faz ahí por la cara. No, oye. Es temporada de hacer monguards, ¿no? Mugres. Fast bridge. No, no, no. Fast bridge es 2K17. Ya estamos en 2K18. ¿Verdad? ¿Verdad? Oye, tú. ¿Quieres ser mi amigo? ¿Quieres ser mi amigo? Oye. Espérate, espérate, que no le doy. Oye. Espérate. Oye, ¿qué pedo? Ahí está. Tú. Tú. ¿Que no le doy? Soy tan malo, en serio, que no le doy ni con una mugre bolita de nieve. Esa, neta. Vamos a hacer puente por aquí. Es que yo estoy pe... ¿Por qué te caes? ¿Cómo por qué te caes? Siguiente. Si me caigo haciendo puentes o piupeando, ya tengo la excusa perfecta. Estoy pequeño. Sí. Tengo la excusa perfectísima. Así que si me muero o si no gano esta partida, no crean que soy malo. Mejor regálenme algo. Yo si mato a una persona, ¿eh? Porque tengo exactamente... Miren. Si los demás tienen dos bloques de altura y yo tengo uno, entonces mi estatura es proporcional a mi edad, ¿no? Se supone. Ahí tú. Por favor, hasta luego, Greg. Ahí para la siguiente. A lo mejor mi mañana me mata, ¿no? A lo mejor. Porque voy como que... Pues te fuiste a tu casa, ¿no? Me veo un gracioso gachado. A ver, a ver. Vamos a calmarnos ya porque este pedo está siendo muy intenso. A ver, tú, men. Tú. Por favor. Pa' tu casa, compi. Pa' tu casita. Ah, que no se murió. ¿Tú qué? Esto... Oye, oye. Me están haciendo... Oye, le voy a acusar... Lo voy a acusar con el director, ¿eh? Que este vato me está haciendo bullying, ¿eh? Esto es bullying. Esto no tiene que estar permitido. Mugre sistema retrógrada. Retrógrada. Espérate, que ni siquiera sé hablar. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Yo estoy perfecto. Oye, tus lentes no es por nada, pero pues están un poco feos, ¿sabes? Un poco... Madre mía, el vato. El vato. Espérate. Me están mugres agarrando por otro lado. Que no sé por dónde están poniendo bloques. Espérate, espérate. Este vato... Este vato no sabe ni lo que hace, ¿eh? Venga, hasta luego. A que lo matan. A que lo mataron. Lo mataron, lo mataron, lo mataron. Mira, el vato escondiéndose. El vato escondiéndose. Oye, yo quepo por ese bloque, ¿no? Ah, no, no, quepo. Oye, esa técnica está buena, ¿eh? Espera a que lleguen los demás para tirarme y todo el pedo. Oye, este vato no va a salir, ¿verdad? Yo creo que no. Entonces vamos a hacer esto. ¿Qué onda, men? ¿Qué onda? Vale, yo pongo este bloque aquí, este bloque aquí. A ver. Nos vemos a la siguiente, ¿no? Déjame, pongo estos pantalones. A ver si no me quedan grandes. ¡No! ¡Ah! Me asusté. Espérate que me asusté de verdad. ¿Qué pedo? Espera, espera, espera. Ah, la víbora, la víbora. De la mar, de la mar. Por aquí pueden pasarlos delante. Corren mucho y los de atrás se quedarán. ¿Lo mató? Este vato es un crack, ¿eh? Este vato mató a todos. What the fuck. Voy a hacer la misma técnica. Pero. Pero déjame comer primero, ¿eh? Ah, ahora sí. Ahora sí. A ver tú, el vato de aquí está feliz, ¿no? Mejor me voy de aquí y a la siguiente. Con la tontería me estoy mareando. Es neta. Esta cosa marea muchísimo. Pero. Mira, cree que ya me fui. Pero ustedes no hagan ruido, no hagan ruido. Silencio, por favor. Silencio en la sala. No grites. Guarda silencio. ¡No! 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 No me digas que lo maté. ¡No me digas que lo maté! ¡Me viene otro hijo de su madre! ¡No! ¡No! Ven que dicen. O sea. Ven el refrán. Que todo el mundo dice. Que el tamaño no importa. Pues exactamente eso. Se los voy a demostrar en este momento. Mira. Soma de full diamante de este hermoso. Al carajo, nenas. Vengan a mí. Que yo traigo pa' todas, eh. La tontería. Pa' tonterías por un lado. Aquí venimos a jugar en serio. En serio, eh. Súper en serio. Este vato. Creo que Secretar Sam, ¿verdad? Ah, no. Es que es un tigre. Y el vato. Pues cree que es un tigre. ¿Sabes? A ver. Oye tú, men. Oye. ¿Cómo te explico? Así. ¿Cómo te explico? Que soy un niño. Y el vato se cayó en serio. No, pues. Pues qué nivel. Qué nivel de inteligencia, ¿sabes? Tiene un nivel bastante alto. Oye, tú, men. Tú. Que te vienen por arriba. Y tú ni cuenta. Que te vienen por arriba. Y tú ni cuenta. Pues mira nomás lo que te voy a hacer. Lo que te voy a hacer un bebé. Mira, mira. Joder. El bebé. ¡No! Que no se murió. Que no se murió. Que no se murió. Hasta luego. Hasta luego, crack. Oye, me parece que me estoy ahorcando yo mismo. Mira. Ah, me maté. Pues me muero, ¿sabes? Oye, ¿no me puedo morir? Ah, sí, sí. Tiempo, tiempo. 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 Creo que es el cuatro. Cuatro. Cinco. Ahí está. Ahora sí. Miren, miren, miren. Ay, no. Espérate. Este no es. Opciones, controles. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. El dos. Este aquí. Pues me mato. Ay, espérate. Este tampoco es. Eh, eh. Espérate, espérate. Opciones, controles. Siguiente. Siguiente. ¿Dónde están, carajo? Aquí. Este. El primero. Este. Ahora sí. Pues me mato. Pa. Pues me mare. Pues me mare. Otra vez. Otra vez. Fíjense, fíjense, fíjense. No. La vida es muy cruel. No merezco vivir. Soy un niño que no mata a nadie. Espérate. Un niño ni siquiera habla así, ¿sí? ¿Sabes verdad? Otra vez. Corte. ¿Hablar como niño? No merezco vivir. La vida es muy cruel. Pues me suicido. Pues me mato. Pongan música artista, por favor. Filtro blanco y negro. Bueno, ya no. Bueno, ya no. Vamos a continuar con la partida. Que con la tontería tengo nada más cuatro corazones. Y yo estoy haciendo un mugre show y todo el pedo, ¿sabes? El vato diciendo GG. Ajá. Como si fueras a ganar, crack. Ah, no. Creo que le dijo al otro vato, ¿verdad? Oye. Cada quien va para un lado, ¿sabes? Yo creo que voy a tener que enfrentar a los dos. Bueno, no hay pedo. No hay pedo. El cubo. El cubito puede con todos. Es que yo me llamo cubito alias el pro... Pro... Proito. Sí. Alias el proito. Eh. De hecho. De hecho, yo soy más pro que cubo. Yo. Madre mía. Me dio en todo... En todo... En toda la frente, ¿sabes? Otra vez. Otra flecha en la frente, por favor. Oye, tú, men. ¿A dónde vas? Este vato anda haciendo mure... Mure torre a China, ¿o qué pedo? A ver, tú, men. Por favor. Tranquilízate. Tranquilo. Y bájate de ahí. Por favor. ¿Ya? No te andes... Oye, tranqui... Este vato. Oye. ¿Cómo... ¿Cómo le hago? Si un vato no se tranquiliza. ¿Cómo le hago? Eh... Ya no tengo bolas de nieve, ni... Casi te tiras, vato. Bueno. Vamos a hacer algo. Yo me voy. Hasta luego. Me saluda a tu mamá. Anda hasta. Este será el momento. Este será la partida. En la que... El señor Cubito... Logrará ganar una partida. Esta lo será. Lo veremos. A continuación. Y bueno, chicos. Empezamos con la siguiente partida. No me elegí un kit. Empezamos bastante bien. No me elegí un kit. Pero ¿sabes qué? Me importa un carajo. Porque no necesito de un kit. En esta partida les voy a demostrar que... ¿Qué pedo? Se me crasheó este... Necesito mugre. Mugre computadora nueva, por favor. Vean todos los comerciales. Por favor. Necesito dinero. Denle like. Compartan. Eh... Comente. Bueno, es que de mugre computadora se me petó. Casi explota, ¿verdad? Carajo. ¡No! Es culpa de la... Exactamente la técnica que tengo que hacer. Para poder ganar la partida. Es hablar... Como lo que soy. Así que... Family Friendly. Activado en 3... 2... 1... Y bueno, chicos. Estamos de vuelta en la siguiente partida. ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ganarla! Me escucho bien ridículo. Pero yo creo que así va a ser. Vamos a agarrar todos estos cofres. Y vamos a armarnos de poder. Agarrar esta espada. ¡Viren la espadota que tengo! ¡Madre mía! ¡Que me suicido! ¡Que me suicido! ¡Que me suicido! ¡Ah! ¡Me morí! ¡Al carajo todo! ¡Estoy muerto! ¡Nadie venga por mí! ¡Estoy muerto! ¡Estoy muertísimo! ¡Estoy bailando en mi lecho de muerte! Bueno, ya. Ya. Después de tanta tontería, vamos a continuar la partida. Que nos viene alguien. Oye, tú ven. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué tienes con tu muerte? ¿Qué piensas de la vida? ¿Tú o qué? Órale. Hasta luego. ¿Me saludas? A tu hermanito que quiere? Que quiero jugar con ellos. A mugre de PlayStation y todo el pedo. Esto parece que se está sirviendo. Parece que se está sirviendo. Así que... ¡Ve tú! No te vayas a caer. Dios. No te calles, por favor. Te pido, por favor, que no te... Oye. Oye. Déjame... ¿Dejás el puente, vato? Déjame ir para allá. No. Mira, mira, mira. ¡Guállate, guállate, 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 guállate! Observa. Observa la proeza de cubo. De cubito el proito. Al carajo. Hasta mongo al guiso. Otra vez, otra vez. ¡No! ¡Casi me muero! Pero no se preocupen. Todo está bien. Todo está correcto. Espérate que se me atoró algo en la garganta. ¡Hola, vato! ¿Cómo estás? Espérate que me mató. ¡Ah! ¡Ah! ¡No puedo ganar una partida! ¿Por qué no puedo ganar una partida? ¡Voy a explotar! ¡Miren! 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 ¡CubeTrap! ¡Ya arregla esto, por favor! ¿Cuándo lo van a arreglar? ¿Alguien me sabe decir ese pedo? ¿Cuándo arreglan ese bug? ¿Que me tiene hasta el carajo? Me lo diga, por favor, en los comentarios. Y lo voy a amar mucho hasta el fin de los años. ¿Obres? Así que no. Vamos a continuar con la partida. Pero ya después de tanta tontería, que estaba jugando de broma, eh. Sí, sí. Estaba jugando totalmente de broma. Por eso no ganaron ninguna partida. Ahora, chéquense. Chéquense lo que verdaderamente es como... Mira, ese vato se cayó. ¿Quién se? Oye, que cuidado que te quemas. Oye. Llamo a los bomberos, ¿a qué pedo? ¿Sí? Déjame, déjame les llama. Várate, pate. Es que acá abajo tengo mi teléfono. ¡Ren, ren! ¡Bomberos! Por favor, pueden acudir a la... Colonia Minecraft. Calle Cubecraft, número 3842. Se está quemando un vato. Sí, sí, gracias. Sí, gracias por avisarnos. Ahorita vamos. Ok. Ok, ya les avisé. No te preocupes, compa. Eso me gano por andar haciendo el mudre ridículo. Que en realidad quedó bien chido, ¿verdad? Like si te gustó cómo quedó eso. Oye, tú, mira, 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 mira. Ven. Ven cómo sale como que un letrerito arriba. Eso no sé por qué sale, pero bueno. Decía joynete y quién sabe qué tanto pedo. Pero bueno, es que yo no sé inglés y pues... Pues soy youtuber, ¿sabes? Así que nada. Vamos a concentrarnos. Que con la tontería, si se dificulta muchísimo. Se los juro. Si quieren, ustedes pónganse este mod. Es el mod de... More Players. More Players. Opciones. ¿Dónde están los mudres mods? Opciones. Mod options. Aquí. Aquí. More Players. Este. Este. More Players Model para 1.8.9. Ya. Se lo ponen y se ponen pequeños y todo el pedo. Si quieren que haga un video de eso, pues lo hago. Pero nomás que necesito ver mucho apoyo. Y así. Así que nada. Continuemos con la... Mira, no ha llegado nadie al medio. Entonces hay que aprovechar. Ya que ando muy noob el día de hoy. Bueno, es que en realidad no soy yo el que anda noob, sino que es muy difícil. Es muy complicado con la tontería estar jugando de esta manera. A ver, vamos a jugar así, ¿no? Yo creo que... Yo creo que si juego así, me va a dar más opciones de que gane, ¿verdad? En realidad no, pero es que queda chido. Me da así como que nano. Está bien chido. Está muy, muy cool. A ver, espérate. Casquito, por favor. Oye, no me van a... Aquí no dan mures, cosas de diamante o soy yo. Estos son cofres básicos. Creo que no, ¿verdad? Creo que son cofres normales. Oye, tú, men. Tú, por favor. Por favor. Te retiras. Te retiras. Aquí no más. Esta es mi casa. ¿Quieres jugar conmigo? ¿Quieres jugar conmigo? ¿Sí? Yo no quiero jugar contigo, así que por favor, vete a tu casa. ¡A tu casa, dije! Vale. ¿Alguien más quiere jugar conmigo? Es que este vato ni siquiera me pidió permiso ni nada, ¿sabes? O sea, directamente se metió en mi casa y yo así como que, ¿qué te pasa? Oye, este vato muy, muy cómodo y todo el pedo, ¿no? Vale, por favor, bájate de tu trono. Este vato anda muy creído, ¿no? Venga, hasta luego. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que te caíste! ¡Qué bueno! Siguiente, por favor. Tú. Sáltale. Vale. Cáete. Hasta abajo. Madre mía, el vato mugre Tarzan, ¿verdad? Oye. Esto es Skywars, ¿no es mugre película de Disney? Si quieres que sea película de Disney, mira, si tú eres Tarzan, yo soy tu príncipe. Ven acá, precioso. Ven acá, hermoso. Bueno, ya, voy para allá porque con la tontería creo que este vato nunca va a venir a mi isla. Creo que nunca ha venido a mi isla porque tiene toda la pinta de andar campeando, ¿verdad? Oye, tú. Déjame, le bajo toda la vida con el arco. ¿No le puedo dar con el arco? ¿En serio? Pájate. No le doy. Se me hace que las flechas salen más abajo o algo así, ¿por qué no? Que diga más a río porque si no, pues no entiendo la lógica de por qué no le doy, ¿verdad? No le doy. Espera, espera. Vamos a ir allá como unos señores grandes. En realidad soy un mugre enano, pero tengo actitud de señor enorme. Así que ven para acá. No me andes tapando, te digo, por favor. Te lo pido, te lo suplico que no me tires. Y me dice, y iba a ganar un aportido. Y me matan. Así que nada, chicos. Esto ha sido todo por el video del día. A ver si te gustó este tipo de videos. Y quieres que haga otro, por ejemplo, siendo el más enorme de todo el mundo. O siendo todavía más pequeño que pueda ser más pequeño. O sea, ¿creen que esto es la altura mínima? No, 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 no. Hay otra más pequeña. O sea, sería una mugre cosita acá de ese medio escalón, ¿sabes? O me podría deformar o yo qué sé, ¿sabes? O sea, lo que ustedes me pidan. Pues yo lo trataré de hacer. Así que nada, chicos. Yo soy Cubo. Si eres nuevo, por favor, suscríbete. Dale like que quiero comer. Y pues así, ¿no? Es que, pues... Necesito comer. Tengo hambre. Ayer me comí unas mugres. Una sopa instantánea de esas que cuestan 5 pesos mexicanos. Y pues... Pues tengo hambre. Así que... Dale like. Y bueno, chicos. Yo soy Cubo. Gracias por verme. Y nos vemos hasta el siguiente video. Un saludo. Chao, chao. Bye, bye, bye. Que te vaya bien. Que te vaya mal. No importa. No es mi problema. Mi problema será conquistarte. Bueno, Cubo. Deja de cantar, por favor. Y despide el video. Yo soy Cubo. Gracias por verme. Y nos vemos. Hasta el siguiente video. Un gran saludo. Y... Y... Espérate. Y... Hasta luego. Bye, bye, amiguitos. Bye, bye. Bye, bye.